¿Está bien enfocado? ¿Tú o las cosas de atrás? Yo, por supuesto. ¿Quién es el rostro de este canal? Yo diría que Maika. Noob Entertainment. ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy continuamos con las reseñas de anime de la temporada invierno 2019. Estrictamente estaríamos empezando con este video, pero ya aclaré por qué tomé en cuenta el de Highscore Girl como el primero. Y el día de hoy vamos a hablar de un anime corto llamado Ueno-san Wabukiyou. Oye, ¿quién no es la misma ropa del video pasado? Sí, pero ya saben que tenemos que ahorrar tiempo cuando se trata de las reseñas de anime. Así que el día de hoy vamos a grabar como 5 videos. Este anime que está basado en un manga nos trae la historia de Ueno, una chica de secundaria bastante inteligente la cual se la pasa haciendo inventos en el club de ciencias. Inventos que hay que decir podrían cambiar el mundo por completo, pero que principalmente los hace para llamar la atención de su compañero Tanaka, de la cual ella está enamorada. Prácticamente eso es todo lo que tiene de historia, ya que cada capítulo vemos dos o tres historias pequeñas con un invento distinto. Donde la comedia está asegurada y el romance por lo menos por parte de Ueno, ya que Tanaka es bastante extraño. No queda claro si se da cuenta de todo y solo se hace güey porque le gusta molestar a Ueno. O si realmente es tan inocente que no se da cuenta de nada. Por muy infantil que se vea hay que decir que no lo es, ya que sí tiene algunos inventos y chistes algo subidos de tono. Prácticamente se podría decir que Ueno se la pasa acosando sexualmente a Tanaka, pero es una genialidad ver todos sus inventos y una decepción por ver de qué manera los usa. No hay mucho que decir, ya dije la historia, ya me metí con algunos personajes. También tenemos por ejemplo a Yamashita, la cual es la otra miembra del club de ciencias. Y la cual, aunque prácticamente no hace nada realmente en ese club, sirve como de apoyo para Ueno. Le ayuda con sus planes para llamar la atención de Tanaka. Y aparte de ella vemos a otras compañeras de la misma escuela, las cuales pues le piden inventos a Ueno por ciertas razones. La mayoría también son por cuestiones de acoso. Y pues de cierta manera terminan relacionándose un poco con Tanaka, lo que provoca los celos de Ueno. Y repito, realmente no se sabe si Tanaka se da cuenta o no. Ya que en muchos capítulos eres como que el beneficiado o parece que se aprovecha también para acosar a las otras. Pero sigue mostrando su inocencia, es una cosa bastante curiosa. La animación es sencilla, de hecho tiene una temática como que muy infantil. Colores muy pastel, tonalidades muy claras. No hay realmente gran variedad en los colores. Las sombras son trabajadas también solo en ciertas cosas o ciertos momentos en los que son completamente necesarias. Realmente no hay mucho que destacar ahí. Y la música también es bastante sencilla, muy calmada, simplemente para ambientar el anime. El opening y el ending no son destacables. Bueno, de hecho tiene 3, 4 endings. No sé, perdí la cuenta. Pero ninguno me pareció como que realmente interesante. Ninguno llamó mi atención como para hablar más detalladamente de él. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler que realmente no hay mucho. Vamos con mi opinión personal y calificación. Sí, realmente no había mucho que decir de este anime ya que fue un anime corto. Todas las historias son autoconclusivas, simplemente para mostrar un invento. Y los intentos de bueno por llamar la atención de Tanaka. Eso sí, en cuestión de la comedia no decepciona nada. Es bastante bueno, muy entretenido. Realmente es recomendable y pues se la acaban en un día. Menos de un día. Yo lo voy a dejar con un 8 de calificación. Realmente me gustó mucho. Es, yo diría que para el gusto de todos. Y no les quita nada de tiempo verlo. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ah, qué chistosito bueno. Si fue así lo ven, dale la manita arriba, comentar, compartir. Y suscríbase para nuevo contenido. Dale a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Dalofonseca. Yo soy el señor Chuy Chayo, como prefiero. Y nos vemos en el próximo video. ¿El próximo video? ¿Cómo es? Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!